y bueno amigos aquí estamos nuevamente y lo que quiero compartir con ustedes ahora es cómo podemos cambiar el aceite de un carro lexus 2015 para poder sacar el aceite primero tenemos que sacar el filtro y para sacar el filtro vamos a tener que quitar esta tapadera y una vez que hemos sacado la tapadera aquí tenemos acceso a lo que es la parte en donde se encuentra el filtro ahora en este modelo que empuja con las cuatro llantas el sistema es diferente al que empuja con las dos llantas en el modelo que empuja con las dos llantas solamente se saca lo que es esta esta tapadera grande no tiene esta pequeña acá en el centro ahora en este modelo tenemos que sacar esta parte primero la que está en el centro y para poder sacar esta pieza vamos a utilizar lo que es este una llave asegúrate que pones el contenedor del aceite abajo porque cuando la saquemos va a salir un poquito de aceite como podemos ver no es mucho aceite lo que sale solamente es un poquito pero eso no es todo apenas estamos comenzando y como podemos ver aquí está la tapadera y ahora que hemos sacado la tapadera vamos a hacer lo siguiente y bueno amigos aquí estamos aquí tenemos el filtro aquí viene lo que es este tubo viene lo que es vienen los empaques los dos empaques y viene también lo que es el filtro lo que tenemos que hacer es comprar una manguera transparente esta es la numeración de la manguera ahora no es necesario que utilices toda la manguera lo que vas a hacer es cortar un pedazo más o menos calculando el tamaño que necesitas y en donde vamos a meter la manguera va a ser en este lado aquí ahora estamos listos para lo siguiente es ahí donde vamos a meterlo antes de meter esta punta vamos a ponerle el empaque viejo y ahí está aquí puedes ver que está saliendo el aceite y una vez que ya no está saliendo aceite vamos a sacarlo la verdad que es un poco difícil sacarlo una vez que lo hemos metido aparentemente se recomienda girarse hacia este lado girarlo y tendría que salir pero pues no sale aunque se gire no sale la única manera de sacarlo es buscar una tenaza y agarrarlo con cuidado y alarlo hacia abajo ahora vamos a sacar lo que es la tapadera del filtro que es toda esta parte que está acá para sacar la tapadera del filtro necesitamos esta pieza y esta herramienta para poderlo sacar es de media pulgada aquí está ahora vamos a tratar de sacarlo con esta llave de media antes de colocar el nuevo filtro vamos a limpiarlo como podemos ver aquí trae un empaque también el cual se lo vamos a cambiar y se recomienda que le pongamos un poquito de aceite nuevo a lo que es el empaque antes de ponerlo ahora en donde va el empaque el empaque va acá en esta parte de acá no va aquí abajo es ahí donde va el empaque como te dije asegúrate que instalas primero el empaque pequeño acá porque después se te va a ser difícil instalarlo ahí estamos 18 libras de torque es lo que le vamos a poner y le vamos a dar 9 libras de torque a la tapadera pequeña vamos a quitar lo que es la tapadera este tornillo que está acá es el que vamos a sacar para que salga el aceite y el dado que necesitamos es de 9.16 y la llave de 3.8 y vamos a esperar a que salga el aceite también asegúrate que le pones un empaque nuevo las libras que le vamos a poner son 30 libras de torque y bueno amigos aquí estamos listos le vamos a poner el aceite en litros son 6.4 y en cuartos son 6.8 y de último no te olvides de revisar el nivel del aceite después de poner el aceite que no se te olvide revisar por algún derrame de aceite ya sea por el filtro o ya sea por lo que es el tornillo de la bandeja del aceite y bueno amigos es así como se hace el cambio de aceite de un carro lexus 2015 también si te gustan los videos por favor no te olvides de inscribirte al canal y también de activar lo que es la campana de notificación porque porque hay muchas personas que siempre me están preguntando cuando vas a subir otro video la verdad es que siempre subo videos pero por alguna razón estas personas no están recibiendo la notificación así que no se pueden enterar cuando subo los videos y bueno esto ha sido todo y como digo siempre hasta pronto